Sigo en mi camino, no se cual destino, pero se que andando hoy Se que a la deriva, a veces cuesta arriba, pero caminando soy Si cuando ando de mal solo he de seguir, si tengo mis vacunas he de conseguir Que nada más me paro y pruebo a sonreír, y venga como yo, yo lo espero aquí Y si no, como ganar, siempre levanta, que no, no pararás, siempre levanta No pararás, tú llegarás, aunque sea nada, a la isla de tus sueños Y con una mano punta a punta y yo, y con la otra mano punta a punta y yo Y con la dos manos punta a punta y yo, salsa pa' tu body, echamos el agorí Y con una mano punta a punta y yo, y con la dos manos punta a punta y yo Y con la dos manos punta a punta y yo, salsa pa' tu body, echamos el agorí Estamos en la gloria Sigo mi camino, no sé cuál destino, pero sé que andando voy Se que a la deriva, a veces cuesta arriba, pero caminando soy Si cuando ando de mal, eso lo he de seguir Si tengo mis bajonas, he de conseguir Que nada más me paro y pruebo a sonreír